¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Muchísimas gracias! ¡Eso! Muy amables amigos, muchísimas gracias. El calor extremo que seguimos sintiendo en estas fechas, en muchos puntos del país, nos ha traído consigo también la aparición y proliferación de algunos insectos que podrían poner en verdadero riesgo nuestra salud. Pero, ¿sabía que todos ellos podrían estar viviendo en nuestra propia casa, en nuestra propia habitación? Por favor, les ruego, no se despegue de Doctor TV, porque hoy conoceremos cuáles son esas peligrosas plagas que pueden afectar nuestra salud. Para hablar de ello, tenemos la valiosísima presencia del Doctor Gualberto Marcas, Coordinador de Animales Venenosos del Instituto Nacional de Salud. Doctor Marcas, bienvenido. Muchísimas gracias. ¡Hola! Bienvenido. Desde el año pasado que no nos vemos. Muchas gracias, Doctor Marcas. Acompáñenme por acá, por favor, un momentito, porque la idea es justamente explicarle a nuestros amigos que nos ven que los insectos con el clima cambian y comienzan a tener hábitos también y nosotros estamos expuestos a ser picados, agredidos por estos insectos. Justamente con el aumento de la temperatura se incrementa la reproducción de muchos insectos y artrópodos. Entonces justamente ellos empiezan a incrementar su población y empiezan a afectar a la población humana. Primer animal. A ver, imagínese usted, señor. Este animalito tiene ocho patas y busca los sitios oscuros para desarrollar. ¿Quién podría ser? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué animal tiene ocho patas? A ver. Doctor, vamos por acá, por favor. Hay un sitio muy especial. Voy a tomar asiento acá porque me consta, y alguna vez nos sucedió, Doctor, que uno de los sitios predilectos por algunos de estas arañas son los zapatos. Ojo, por favor, siempre que uno cambia de zapatos o que los zapatos están en el clóset, lo ideal es hacer así, ¿no? Exactamente. Así no vaya a ser que una de estas arañitas haya optado por esto. Exactamente. Esta araña que estamos observando acá corresponde a la araña doméstica. Es una araña que va a buscar lugares ocultos, lugares húmedos para poder ocultarse. Y justamente si es que no realizamos el sacudido de zapato previamente, antes de colocarlo, seguramente nos va a morder. Doctor, ¿me acompaña con estas arañitas a ponerlas allá? ¿Ya? Acá vemos la famosa... Doctor, la araña de rincón. Exactamente. Ese tipo de araña que es conocida como... es la Loxocelles, ¿no es cierto? Loxocelles laeta. Loxocelles laeta. La verdad es que es la más frecuente y es una de las más complicadas para manejar, porque una picadura de ese tipo de arañas podría incluso hasta ser fatal. ¿Es así? Sí, exactamente. Esta araña, además de ser muy pequeña, tiene un veneno bastante tóxico. En los niños puede causar la muerte. En algunos lugares, por ejemplo en Arequipa, cada cierto tiempo se presentan casos fatales, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Perfecto. Segundo animalito que hace... y nos molesta toda la noche. Yo creo que estos son los... los odio, los odio a ellos. Sí, sí. A ver, vamos por acá, doctor. A ver, acompáñenme un momentito por acá, porque esta es una zona donde uno puede encontrar fácilmente... Uy, acá hasta me da nervios, mire usted. Ahí están vivitos. Y estos son los zancudos, doctor. Acá veo que es el Aedes aegypti. Exactamente, doctor. Estos mosquitos, si usted se fija, es bastante pequeño, pueden medir hasta un centímetro. También, al igual que en el caso de las arañas, buscan lugares oscuros, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a encontrar en las ventanas, en las esquinas de los cuartos. También lo vamos a encontrar en algunas partes oscuras de los dormitorios, ¿no? Y generalmente van a atacar al atardecer o al anochecer, porque generalmente sus hábitos son nocturnos, ¿no? Sabemos que hay, pues, una roncha cuando a uno le pica, pero ¿cómo nos damos cuenta que podría habernos infectado de otra enfermedad? Lo primero que tenemos que tener presente es que cuando una persona presenta una zona enrojecida en alguna parte del cuerpo y presenta fiebre en los días posteriores, que no cede después de dos a tres días y que dura aproximadamente cinco días a siete días, es muy probable que esa persona haya sido infectada con alguna enfermedad viral, tal como el dengue o el chukingubia, ¿no? De acuerdo, excelente. Ojo con eso, la pelota está en nuestra cancha. El tercer animal, le gusta esconderse, le gusta atacar, es un signo del zodíaco. ¡Ajá! ¿Quién puede ser? A ver, a ver, a ver. Vamos por acá, doctor, por favor, acompáñame por acá. A mí me ha pasado alguna vez, doctor, pero más bien en el momento en el que levantas una piedra. Por ejemplo, uno se va de campamento, ¿no es cierto? Quiere poner su carpa y para eso limpiamos el terreno. Hay una piedra justo donde la queremos poner, levantamos la piedra y nos damos con la sorpresa que tenemos este amiguito por acá. ¡Ajá! Y esto nos ha pasado muchísimas veces porque hemos visto en alguna oportunidad y ataca. Este sí ataca, ¿no es cierto? Porque se defiende, no es porque coma humanos, sino porque se defiende en realidad. Vamos a la mesita, por favor. Le voy a decir, a pesar de que esto está cerradito y en su pomito, da nervios. Le tengo que decir, este es un alacrán, ¿no es cierto? Un alacrán. Cuéntenos un poquito. Sí, doctor. Este alacrán que estamos viendo acá, al igual que las arañas, doctor, ellos no atacan de manera directa, sino lo hacen por la amenaza que ellos sienten. Defensa. Sí, y se ha detectado que el alacrán tiene aproximadamente 80 tipos de toxinas, de los cuales el 10% representa dañino para la especie humana. En esos casos, por ejemplo, lo que se va a observar ante la picadura es la hinchazón de la mano, la zona de la mordida. Va a haber malestar general, puede haber sudoración, salivación, dolor abdominal. Producto de la toxina, del veneno que tiene esto en realidad. Estamos de acuerdo. Perfecto. Este cuarto animal, dicen que nos va a sobrevivir a todos los humanos, que puede vivir hasta sin cabeza. Tiene el esqueleto por afuera y el cuerpo por dentro. Muy raro. Muy raro. Y dicen que puede resistir hasta una bomba atómica. Es causante de enfermedades como la tifoidea. Y nos referimos a la... ¿Alguien sabe? Sí sabe. Muy bien. Doctor, pasen por acá, por favor, un momentito. Yo voy a hacer una pregunta, por favor. ¿Quiénes de ustedes comen en su cama? Por favor, levanten la mano. A ver, levanten la mano. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Unas doce personas. Y yo tengo acá, porque esto es algo muy típico, y dice, vamos a hacer así, mire usted que quedó un sanguchito. Un sanguchito. Y ahí tenemos a alguien que se alimenta de restos alimenticios, ¿no es cierto? Exactamente, doctor. Y acá tenemos esto. ¿Nos vamos a la mesita? Yo creo que sí mejor. Vamos a la mesita acá. Bueno... Es una mala costumbre llevar la comida a la cama. La comida debe estar en la mesa o en la cocina, ¿de acuerdo? Exactamente, doctor. Lo que tenemos que tener presente con las cucarachas es que son unos artrópodos, unos insectos que tienen el cuerpo aplanado, y tienen dos antenas, que les permiten esconderse en lugares donde menos pensamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, en las cocinas, debajo de las mesas, entre las grietas de los muebles, incluso en los motores de los electrodomésticos, ahí vamos a encontrar a las cucarachas. Doctor, justamente tenemos acá esto para ver si nos puede ayudar un poquito, porque la cucaracha es verdad que es sumamente resistente, pero un poquito más allá, exacto. Cuéntenos acerca de las cucarachas y qué enfermedades nos pueden transmitir. Ya, en primer lugar, se ha demostrado que la cucaracha, dentro de su tracto digestivo, puede alojar diferentes tipos de microorganismos. Por ejemplo, tenemos bacterias, virus, protozoarios, hasta parásitos encontrados en su intestino. Y además, debido a su capacidad de poder trasladarse desde el jardín hacia el interior de las cocinas, de los cuartos, pueden actuar como vectores. Es decir, si es que una cucaracha entra en contacto con alguna secreción de alguna persona enferma, fácilmente puede alcanzar el alimento que se almacena para alimentar a otro tipo de personas. Absolutamente, doctor. Y ahí, justamente, como la cucaracha también está en los desagües, es donde puede haber deposiciones contaminadas de enfermedades como tifoidea. Y luego de haber pasado por una zona de tifoidea, esto llega a nuestra comida e infecta nuestra propia comida. Exactamente, doctor. Usted trabaja en el Instituto Nacional de Salud, una entidad la cual realmente trabaja por el bien del país. Un grupo de personas que se dedican justamente a esto. Y hay una zona muy especial con respecto a los animales venenosos, que es una atracción espectacular para la familia. Sí, lo que nosotros hacemos en el Instituto es criar algunos animales para fabricar los antídotos y también hacemos visitas guiadas. Tenemos un serpentario donde tenemos serpientes, tenemos arañas, alacranes para que las personas nos puedan visitar. Las visitas son totalmente gratuitas, son visitas guiadas. Las personas se van a capacitar con respecto a la prevención y a la identificación de especies. Y las visitas se dan de martes a viernes de 9 a 12 de la tarde. ¡Excelente! Es un muy buen sitio como para aprender muchísimo aprendiendo y además tomando medidas preventivas. Gracias ahora sí, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a jugar a detectar alguna picadura o mordida. Tenemos acá a Lucero. Lucero, por favor. Hola, Lucero. Bienvenido. Un fuerte aplauso. Lucero, te voy a dar 30 segundos. Algunas personas de nuestro público tienen la fotografía de los insectos que hemos hablado. En este sitio nosotros tenemos acá algunos tipos de picadura que podrían generar estos insectos que están en el público. La idea es que lo que tú has sacado o lo que puedas hacer, que el animalito que escojas, lo pongas en el sitio de la picadura que corresponde. ¿De acuerdo? ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Muy bien. ¡Vamos! Lucero, véate un poquito para acá y vamos a hacer nosotros una pequeña corrección. Si no me equivoco, esto es una libélula, ¿no es cierto? La libélula es un mosquito. Ok. A mí me parece una libélula. No pica. ¿De acuerdo? Esto no pica. Vamos a dejarlo acá. Luego, tenemos acá una roncha. Una roncha. ¿Cuál sería la roncha? Corresponde al zancudo. ¿De acuerdo? Lo pegamos ahí. Perfecto. A ver, que no tape, que no tape. Tienes toda la razón. Vamos a poner así. Ahí está la roncha. Ahí está la roncha. Luego tenemos acá una alergia como una urticaria, una zona de rascado que puede ser generalmente producto de una reacción alérgica del cuerpo. ¿A qué? A lo que nos acaba de decir el doctor. Vamos a poner acá la cucaracha. ¿De acuerdo? Acá vamos a hacer un cambio. La araña tiene justamente dos dientecitos. Y esta lesión de acá, ayúdame por favor, esta lesión de acá tiene dos huequitos. Corresponde la araña a esta lesión. ¿De acuerdo? Permíteme esto. Y acá tenemos un huequito. ¿Quién lo produce? El alacrán que con esta colita te hace el hueco y luego una inflamación severa. Ajá. Más o menos así son las lesiones de estos insectos. Gracias Lucero. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con más aquí en Doctor TV.